Bueno, pero eso no termina acá, señoras y señores. No, seguimos de festejo por los 53 años del canal. Vos tenías que anotarte a través del 9.com, tenías que participar del concurso. Era muy fácil. Si cumplías años el 27 de mayo, como el canal, podías ser uno de los 10 ganadores. O si no, bien, podías vos inscribir a alguien, un amigo, familiar, tu pareja, quien vos quieras, que cumpliese años, por supuesto, también el 27 de mayo. Por eso, ya están los 10 ganadores. Sí, fuerte el aplauso. La gente de IGA se hicieron cómplices de este regalazo que queremos hacerle a nuestros televidentes, a 10 por lo menos de los que cumplieron años el mismo día del canal. Están acá parte de los integrantes de IGA acompañándonos en el estudio de cada día. Gracias, chicas. Saluden, chicas, felicitaciones. Saluden, aprovechenlo. Qué buenas tortas que han hecho. Qué buenas tortas. ¿Leemos ahora la lista de ganadores? ¿Sí? ¿La leemos? ¿Vos la tenés por ahí? Sí, 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 sí. Lista de ganadores que se ganaron una torta de cumpleaños cada uno. Morena Avesu, felicitaciones. Si te das tu torta, última del documento, 373. Cecilia Ábrego, 302. Silvia Rodríguez, 192, cuidando las últimas del documento. Norma Molina, 708. Sergio Antonio Pallazzolo, 607 las últimas. Ariel Jara, 50, 054, son sus últimas. Salazar Karina, 719. Mariana Ruoco, 238 las últimas del documento. Julieta Chávez, 384. Y Rodrigo Rojas, 965. Felicitaciones a todos. Y estos son los 10 ganadores. Muy bien. Impresionante. Que se llevan las tortas. Mirá, ahí están exhibidas partes de las tortas, pero nos pareció un buen momento este de celebración así realmente de corazón en la mano para que Paulina y Paulino de la cocina, hoy tienen ayuda además, ¿Mariela está en la cocina? Mariela, vaya, vaya, vaya. Nos enseñen a cocinar esta gran torta de cumpleaños. Chicos, hay que poner mal los aragoles. ¿Cómo va? Buen día. Bienvenida. Buen día. Gracias por estar acá. Contanos, Paulina. Bueno, estamos acá con Mariela y Paulino porque, ¿qué pasa? Las tortas tienen su trabajito y como estamos en vivo y vamos a hacer todo en vivo, necesitaba más ayudantes para armar esta torta. Hay que partir por un buen bizcochuelo. Hay que partir por un buen bizcochuelo y aparte ricos rellenos. Entonces tenemos rellenos que son bien, bien, sí, untuosos. Y nosotros vamos a hacer unas tortas que se le denomina torta desnuda. Entonces tiene que ser rellenos bien firmes. ¿Torta desnuda? Se llama Naked Cake en inglés, que, no sé, ahí van a ver, nosotros la vamos a reproducir. Sí. Que se ve todo su relleno. Entonces son rellenos bien consistentes. Ah, muy bien. Yo voy a mostrar más o menos cómo son los rellenos. Después les muestro la técnica del bizcocho y los chicos me van ayudando con los rellenos. Vamos a empezar con el primer relleno que verán que, ven, tiene tonalidades, marrón, marrón más oscuro y más clarito. En esta que ya tenemos lista. En esa que tenemos lista, así como en Degrae, vamos a hacer lo que se llama una crema delicia de naranja. Para eso tenemos chocolate con manteca. Ahí está, derretido. Se mueve la espátula ahí. Y le vamos a poner naranja para darle ese toque ácido, ¿sí? Que queda muy, muy rico con el chocolate. Sí. Y para que quede como más untuosa, le vamos a poner dulce de leche. ¿Cada torta tiene dos rellenos diferentes o tres? Tres. Tres. Tiene este relleno y ahí vamos a ir mostrando los otros. Así da, los chicos la pueden ir armando. Mariela y Guille que quiere participar a toda costa en hacer la torta. Por supuesto. Pauli, ¿qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? Estamos poniendo dulce de leche. Verán que tenemos un dulce de leche repostero como súper firme. Esto es lo ideal para el armado de torta. Siempre busquemos un dulce de leche repostero. Sí. No podemos usar el común del supermercado. Si bien viene repostero, hay que leer bien que diga repostero. Porque para la torta si no, después como que se desmorona. ¿Yo puedo comerme la raspa acá de esto que queda acá? ¿Ven? Esto ya lo sacamos del fuego. Y va quedando una crema súper untuosa para rellenar. Es un ladrón en la cocina, Pauli. Tené cuidado. No, pues esto ya no lo van a usar. Ya se quedaron todo. Ven, vamos mezclando y va quedando súper, súper lindo este relleno. Y lo bueno es que también este relleno sirve para cubrir. Y es como una crema re linda para las dos cosas. Repasame, ¿qué pusiste ahí entonces? Entonces tenemos manteca. ¿Manteca? Tenemos chocolate. Ralladura de naranja que le va a dar el toque especial. Y dulce de leche. Y dulce de leche repostero. Ajá. Perfecto. Aparte vamos a hacer otro relleno que lo van a ir haciendo los chicos. Así yo les muestro, sí, la técnica cómo se hace un bizcochuelo que es súper fácil. Pero lo vamos a enseñar. Tenemos dulce de leche solo. Miren lo que es. Eso es lo que les decía. Que este dulce de leche lo vamos a manguear porque es súper espeso. Sí. Y le vamos a poner merenguitos. Así que una porción de esta torta nadie, los más golosos nos repetimos. Se le niega nadie. Pero no. No, con eso. Va a tener que falsificar el documento porque le damos solo a los que cumplieron el año de edad. Así que sí falsifican. Claro. Yo no cumplí el 27. Pero lo que yo estaba pensando. Ay, sí. Hace rato, Majo, te la va a hacer para tu cumpleaños. No, si Majo no pasa nada. Mirá cómo en cámara y en público te condenó. Majo la quiere aprender bien, bien y te la va a hacer para... Ya no me importa nada. Es decir que se hace la que quiere aprender y no es cierto. No, no es cierto. Para noviembre falta un montón, así que tengo tiempo. Bueno, dale, Majo. Tenemos, aparte dijimos, dulce de leche. Hoy estamos con el dulce de leche a full. Tenemos. Y dulce de leche también que le quita tanto ese gusto tan dulce. Le da como un equilibrio el queso crema que tiene esa acidez riquita. Que es el retene de una torta súper conocida que a todos les gusta. ¿Sí? Entonces tenemos dulce de leche con el queso crema que lo van a ir mezclando los chicos. Qué bien. Qué rico. Como siempre están apareciendo las cantidades del pie de pantalla, pero no te olvides que después al final del programa repasamos cantidades de cada uno de los ingredientes. Repasamos todos y las cantidades para que no se equivoquen. Se te escapó el gusto. Entonces, miren, ¿qué tenemos nosotros para armar esta torta desnuda? Y Mariela les va a mostrar bien la técnica para que les quede tan, tan prolijita. Lo bien que revuelve Mariela. Bueno. Te invito a mi cumpleaños, Mariela. Ahí le pido. Ahí Mariela le va a mostrar ese cretino. No hay que llevar nada. Muchos chocolates. Pero si querés. Para armar, sí, para armar bien una torta. A ver, a ver. Me la dejo a Edu un ratito para que les muestre el secreto. Para armar esta torta que nos quede bien prolijito el relleno, yo traigo acá un acetato. ¿Ah? Es un plástico que lo compramos en cualquier librería y ¿qué va a hacer? Nos va a dar la cintura para que nosotros podamos poner los rellenos bien prolijitos. Quiero ver a vos este, Mariela. Sí. Un televisivo a ti. Ajá. ¿No? ¿Sabes? Vamos a poner el pionono que tenemos ya hecho. Le vamos a dar vuelta alrededor del contorno y esto nos va a hacer de sostén, como si tuviéramos un molde. Sí. Lo voy a pegar, ¿no? Ahí me quedó. Ahí está, con una pequeña cinta adhesiva. Con una cintita para que no se nos mueva. Bien ahí. Mirá, vos desconocías que se hacía así. Y cuál es, mira Coco, mucha gente no tiene cinturas o moldes de torta y lo puede hacer en cualquier... Mucha gente no tiene cintura. Esa frase lo dijo todo. Mucha gente no tiene cintura, me anoto en esa lista. Cintura se le dama al molde, por ejemplo, al molde sin la base. Sí. Pero sí, eso es la cintura también. Entonces, para armar eso es ideal, para armar la torta. ¿Ven? Entonces, acá estamos poniendo el contenido. Y tenemos un almíbar que aprovechamos. Nosotros acá usamos la ralladura y hicimos un almíbar con jugo de naranja y azúcar en iguales cantidades. Entonces, ven que tiene este color y un sabor muchísimo más rico. Desde la ignorancia, pregunto. Gonzalo, te vamos a cortar una porción. Desde la ignorancia, pregunto, ¿se podría untar en vez del almíbar? Poner ahí unas pinceladas de oporto. Pero siempre con tipo almíbar, porque si no el bizcocho te va a quedar muy baboso. Así que es demasiado blandito. El almíbar tiene la consistencia justa para que el bizcocho. Él lo absorba lo que tiene que absorber. Si vos le pones algo más líquido, te va a quedar el bizcocho. Él lo como que se va a desarmar. Ok. Entonces, ven que le va poniendo las capitas. Primer relleno ahí. El primer relleno y se contiene todo. Entonces, no sé, como lo ha puesto tan firme, si no se escapa nada. A mí a vos. Mientras Mari va armando la torta, yo les voy a mostrar la técnica para hacer un buen biscuit o también arrollado, que son las mismas técnicas. Lo que cambia nada más son las cantidades o las proporciones. Para este tamaño, este bizcocho que ella está poniendo ahí en la torta, nada más que dos huevitos. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a batir tanto que sí se va a multiplicar su volumen. Tenemos 50 gramos de azúcar y lo que vamos a hacer es una técnica para este tipo de bizcocho que se llama punto cintoletra, que es batir. Incorporarle, sí, mucho, mucho aire a... Cuidado, Celín. No me va a quedar amarilla, Celín. A los huevos. Muy bien. Ahí, perdón, pero ahí le puso de nuevo la segunda capa de bizcocho. La segunda capa. Le volvió a pinceletear almíbar. Igual a todas las capas con almíbar. Igual el segundo relleno. Dulce de leche. ¿Solo? Solo y le vamos a agregar unos merenguitos. Ah, bien, bien. Podemos hacer una mini torta porque yo temo por esas. O sea, le podemos hacer una yufrida porque está desesperado acá por una. ¿Te podemos hacer una mini después, Pauli? Guardame un pedacito de algo, Pauli, no llegas así. Está sacado acá. Por favor, yo soy dulcero, ¿sabes que soy 100% dulcero? Le vamos a la mayor porción a Gonzalo. Acá, la mayor porción es para Gonzalo porque yo temo por las listas. Yo la amo, Pauli, cada vez que viene generosa conmigo. Muy bien, muy bien. Quiero que la torta siempre, para que no se escucha nada, siempre se le hace como el circulito. El círculo es para Gonzalo. El círculo, el centro es para Gonzalo. El corazón. El corazón. Después es un malcriado, después nos quejamos, pero es un malcriado. Le debo gancho, le debo gancho. Paula, Paulina, ¿dulce de leche repostero sigue siendo ese? Dulce de leche repostero es la consistencia que tiene, que es divina. Quiero que vayan viendo este batido, que por eso se llama punto cinto letra, porque se va formando unas letras. Es una espuma bien, bien linda. Acá le vamos a dar un poco más. Y aparte, es como bien económico. Y para las tortas es el bizcocho ideal, porque muchos tienen otros bizcochos que tienen crema, leche y son más costosos. Bien. Uy, perdón. Y nosotros tenemos igual proporción. Le vamos a poner una gotita de esencia de vainilla. Le pueden poner rataura de limón, de naranja, lo que ustedes quieran. Y siempre el secreto es la incorporación con movimientos envolventes. ¿Por qué? Para no bajar este hermoso batido que hemos logrado. ¿Sí? Le vamos poniendo despacito y verán los movimientos. Es buena la pregunta que me pide la producción que te haga. Muy buena. Los rellenos, ¿tienen que ir en algún orden especial para que después al final, cuando le saqués ese acetato que la rodea, la torta no se incline como si fuera una torta de pizza y se caiga? Sí, siempre se ponen los rellenos más pesados, ¿sí? O menos aireados abajo. Por ejemplo, en este caso, esta crema de chocolate, si ustedes la vieron, untuosa. Sí. Pero después con el frío va a tomar mucho, mucho cuerpo. Ajá. Y va a quedar como el reteno más firme. Perfecto. Sí, la crema con, perdón, el queso crema con dulce de leche es como más livianito. Y siempre lo más liviano va arriba. Bien. Y aparte, también nosotros jugamos como con los colores. Que la idea es que sea el más oscuro y que va a dar como en degrae. Perfecto. De vuelta al miba en la tercera capa. Lo bueno, mira Coco, estas tortas que se ven, que también pueden hacer bizcochos de colores, de chocolate o blanco, intercalar. Sí. Que se vea el bizcocho es como re bonito. Obviamente que hagan un bizcocho prolipito. ¿Ven? Entonces tenemos esta mezcla. Y nada más que eso, huevo, azúcar, se daba punto cinto de letra, que es lo que vimos. Y la harina bien despacito. Esto al horno se demora nada más que 12 a 15 minutos. Lo ponemos en un moldecito. Y de estos van a tener que hacer tres más. Pero es como tan rápido que no hay ningún problema. Polina, ¿cómo preguntar a Mariela por qué este otro relleno está marrón más clarito? ¿Qué es lo que tenía o que tiene? ¿Queso crema? Dulce leche y queso crema. Dulce leche y queso crema. Ay, lo que el médico me puso en la receta. Justo. Es lo que te recomendaron. Estamos haciendo con la productora un repaso. Jueves locro, viernes pastelitos, lunes etas tortas. Es una cosa que ya... ¿Cómo venimos? Añada que nos lleve en presos. ¿Cómo venimos? Me encanta, que engorden todos. Bien, ahí va la última etapa de bicicleta. Ahí va la última etapa. Ponele más. Si te quedo, ponele más. Bien, 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 perfecto, perfecto. ¿Qué es eso? Bueno. Ahí va. Ahora, embebemos con la... Vamos a dejar la decoración para enseguida. Para enseguida, sí, sí. Ok. Embebemos la última capa. Sí. Y llevamos a la heladera. Ah, también. Ah, mirá vos, toque de heladera. Sí, sí, para poder decorar bien tranquilos y que todos estos rellenos se pongan compactos. ¿Cuándo se saca el acetato? Cuando lo saquemos de la heladera. Cuando está bien fría. Ajá. Ahí la vamos a mostrar. Bien. Así que, bueno, vamos a seguir. ¿Qué hace la heladera? ¿La compacta un poco? La... Y para todo esto, nosotros para poder manguearlo, lo tuvimos que, sí, calentar un poquito para que quede más cremoso. Porque este dulce de leche es bien firme. Apenas, no le echen leche, sino un poquito de calor. Bien. Y entonces ahora con el frío va a quedar todo compacto. Perfecto. Mandamos esto a la heladera y enseguida decoramos. Que enseguida decoramos. Atentí, atentí. Se viene la decoración de la torta, sí. Vamos a poner a acelerar un poquitín, Mariela y Paulina. Bueno, ya tenemos la torta fría. Sí. Sacamos la cintura. Cortamos la cinta y despacito la vamos despegando. Bien ahí. Eso. Perfecto. Ah, mirá que bien. Torta a seis manos. Yo trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Perfecto. Bien, 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 bien. Esto obviamente, como siempre decimos, lo estamos haciendo así aceleradamente en los tiempos que da la tele, que son escasos. Y la vamos a bañar ahí cuando tienen una ganache lista. No, pero mirá cómo quedó eso. Este acetato obviamente se lava y vuelve a usar. Se vuelve a usar. Exactamente. ¿Qué sería lo primero que se viene ahora, Paulina? Ahora le vamos a poner una ganache que es la mezcla, ¿sí? De chocolate y crema, el doble de chocolate que es crema. Sí. Y la torta va a quedar como la avena ahí, como que cae, como una cascadita pequeña en los bordes de chocolate. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Tengo crema. Chocolate blanco teñido con colorante de chocolate blanco teñido con colorante, el azul del canal 9. Y arriba le ponemos un poco, eso ya está frío, un poco de chocolate blanco que siempre tenemos que tocar, que esté tibio para que no derrita nuestro dibujito de abajo. Sí, el dibujito es distinto, ustedes pueden hacer rayitas, puntitos y después estiramos y cuando se enfría, marcamos y podemos hacer circulitos, cuadrados, triángulos. Entonces, repetimos que así como Mariela de IGA está liderando la decoración de esta torta y ha estado ayudando en el armado, haciendo el armado junto con Paulina y con Paulino, toda la gente de IGA ha estado involucrada en estas 10 tortas que repetimos a gente que cumplen años el mismo día de Canal 9, es decir, el día de ayer. Gracias, IGA. Gracias, IGA. Merenguitos. Siempre. Tenemos merenguitos, chocolates. ¿Esos son chocolates coloreados? ¿Cómo se llama? Sí, es lo que estamos haciendo, Coco. Ah, eso mismo está haciendo, perdón, perdón. Entonces, acá nosotros. Decí que te iba a llevar algo diferente. Y tenemos un par de frambuesas también. Ay, no, no. Muy bien. Completito. Con los colores patrios, porque estamos en el mes de mayo. Y acá tenemos el 9. Tenemos el 9 de Canal, ahí está. Muy bien. ¡Qué mucha torta! ¡Los amo! No necesitan un degustador, IGA. No necesitan un degustador. Acá me dicen que es un degustador. Ah, degustador. Ah, degustador. Muy bien. ¿Me invitan? No, me voy a IGA. Ya, la vamos a girar un poquitito ahí. Perdón. Sí. Ahí para que Marian pueda tomarla bien. Está ahí. Enseguida encendemos velas y vengala, ¿eh? Enseguida. Perfecto. Bien. Vamos a repartir entre nosotros. En un reparto simbólico con toda la gente. Obviamente que hay 10 tortas como esta que se reparten en el mismo en la gente que ha ganado, de toda la gente que participó, diciendo yo cumpleaños en el mismo día del ganado. Es verdadera. Es verdadera. Para que veas que es verdadera, como dice Gonza. Exacto. Para que veas que el gopor pintado. Ah. Ahí está, mirá. Oh, Gonza, vení, dale, Gonza. Vamos a comer el pez. Toma el pez. Toma el pez. Toma el pez. Muy bonita. Ahí está, Gonza. Decínos por tal está. A ver, a ver. A ver, tal. Probále y nos vamos. Probále y nos vamos. A ver. Oh. Un panjar. Nos quedamos comiendo. Gracias, Paulina. Volvemos a la tarde. A la tarde. Gracias, chicos. Gracias, IGA. Mañana volvemos 9.30 temprano. Feliz cumple, Canal 9. Te queremos tanto, tanto. Hasta mañana. Chau, chau. Chau, 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 chau. ¡Compas feliz! ¡Que los compas feliz! ¡Que los compas! ¡Que los compas! ¡Que los compas feliz! ¡Ay, qué viejo que estás! ¡Que los compas feliz! ¡Que los compas!